Cuando transcurren 22 minutos, 0 a 0, va a colocar la pelota a los aros, cerca de 20.000 espectadores aquí en el Gran Parque Central, tiempo fresco en Montevideo. Va la pelota colocada en medio para Federico Martínez, la domina Federico Martínez, se cae, estamos tirando violentamente la pelota por el medio de Aviani. Recoge Jonathan Rodríguez, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol de Nacional Jonathan Rodríguez! Agarra una pelota bollando a 30 metros de largo. Y la clava violentamente, una bomba, una barbaridad, como decía Javier Pinto. La pelota entra junto al poste derecho, baja, arrasante, fulminante, remate de Jonathan Rodríguez, abrejor Nacional. Cuando transcurren 23 minutos, Nacional 1, plaza de Colonia, 0, golazo por la lejanía del disparo de Jonathan Rodríguez. El fogonero de Nacional, el que le pone la leña al fuego, le pegó en una baldosa, un golpe seco, la apretó contra el piso de sobrepique, la dejó contra el palo cuando los delanteros estaban entreverados, le pegó de afuera y terminó la historia. Cuando inclinó el cuerpo Jonathan Rodríguez, vi que la apretaba y la metió abajo, inalcanzable, el gol que andaba rondando, lo encontró Jonathan Rodríguez. Devuelve Roche, pelota que toma Lozano, Lozano entregó para Zabala, Zabala para Damián y malo el pase. Resta Nicolás Olivera, recoge otra vez, tirando violentamente, no viera, gol, Lozano, gol, Lozano, gol de Nacional Lozano. Agarra las pelotas fuera del área, da un rebote, el remate de Lozano, descoloca el guardameta a Joaquín Silva y el remate de Lozano que pegó en un hombre del conjunto del Plaza de Colonia. Pero el mérito completamente de Lozano decreta el segundo gol de Nacional. Cuando acaba de comenzar el segundo tiempo de los cuatro minutos, Lozano, con un rebote de por medio, decreta el segundo Nacional 2, Plaza de Colonia. De afuera del área empiezan a aparecer las soluciones para Nacional, había dado el paso adelante el arquero, pensando que el remate iba en medio, se desvía en un zaguero de Plaza de Colonia y se mete en su propio arco. Nacional encuentra de afuera del área la solución al problema y saca una ventaja, que si Plaza de Colonia juega de esta manera, no la logra descontar jamás. Lozano anticipa bien para quedarle el remate, pega embogado, se desvía la pelota, Nacional marca el segundo temprano. Tiene que mejorar mucho Plaza. Penal cobra el árbitro del partido, lo levanta en la rodilla, para mí. Sí, con la rodilla. En la rodilla. En abajo no es penal, pero en la rodilla puede ser. En la rodilla. Le pega en la rodilla, es penal que el árbitro, como yo le dije enseguida cuando lo vi acá que fue penal, el árbitro cobró el penal. Para mí, repito, penal claro, le pegan la rodilla, saca la pelota y le pegan la rodilla. Y es penal porque seguía el jugador de Nacional, penal que va a tomar el tricolor por Federico Martínez. Va a rematar el tiro penal Federico Martínez. Todo esto transcurre en 18 minutos el segundo tiempo del partido. El encuentro es bastante ordinario desde el punto de vista técnico en el segundo tiempo. Pero Nacional, si se lo propone, va a golear. Esta noche a Plaza Colonia siendo netamente superior en cuanto al partido. Sigue pensando lo mismo Faría. No quedan dudas, porque provoca el contacto del jugador de Nacional. Pero bueno, 2 a 0 está todo liquidado, no hay nada. ¿Quién se va? Se retira con las 5 a Bertín Pérez. Pérez se va de la cancha y entra el flaco Fernández en el conjunto coloniense con la casaca 15. Con la casaca 15 entre el flaco Fernández en el equipo de Plaza. Penal que va a tomar Federico Martínez. Va a rematar la pelota Federico Martínez. Tiro penal que va a tomar Nacional. Allí se coloca el guardameta del conjunto de Plaza. Va a rematar Federico Martínez. Gana Nacional 2 a 0. Procurará el tercer gol. Va a venir el tiro penal. Se adelanta Federico Martínez con la don porte. ¡Tiro! ¡Gol! 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 De Nacional Federico Martínez. Tiro penal. Remate bajo junto al parante derecho. Y decreta Federico Martínez cuando transcurren 18 minutos del segundo tiempo. De tiro penal el tercer gol de Nacional que seguramente va a golear esta noche. Nacional 3. Plaza de Colonia 0. Federico Martínez de penal. Una distancia larga en el resultado. La distancia que merece Nacional porque es ampliamente superior ante un discreto Plaza Colonia. 3 a 0. Partido cerrado. Federico Martínez que toma la pelota cuando hay un penal. Lo remató bien. Marca el tercer tanto justicia con el trámite del partido. Coloca la pelota el conjunto tricolor. Viene corto el pase para Bocanegra. Avanza Bocanegra. Levantó para Almeida. ¡Solo! Entra por el cuarto gol. Ataca. Tiro bajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dileccional! El Colo Ramírez entraba y remata la pelota. Chaga finalmente el campeón del mundo. Va la pelota cruzada. Gran remate por la ponte izquierda. Una pelota que vuelca. Se soblaria. Entra el Colo Ramírez. Y entra el jugador del conjunto. Coloniencio Oliveri toca la pelota en contra. Cuando la venía a buscar el Colo Ramírez. Olivera en contra. Decreta el cuarto. Y anunciado gol. Gana Nacional por 4 a 0. Olivera en contra. Autor del cuarto para Nacional. Bueno. Discretísimo Plaza Colonia. Termina haciéndose un autogol. Un equipo que si no lo refuerzan. Si no lo rearman para la segunda parte del año. Tiene pinta de irse a la vez. Buen trabajo de Almeida por el sector izquierdo. Más allá que la respuesta o lo que responda Plaza no es fuerte. Llegó hasta el fondo y el pase atrás para que se convirtiera el autogol. Que es man es, que es man. Se anuló el gol al perro. Tiro libre correspondiente con Juliano. El mismo árbitro lo tiene Consuelo. Se ha equivocado bastante hoy este Matonte. Que es uno de los árbitros más perfectos. Alberto. ¿De dónde? Que tenemos acá. Tiro libre. Va la pelota en largo. Corre para tomar con golpe cabeza. Y quitar la pelota de Guera. Va a terminar el partido. En cualquier momento estamos ya prácticamente tres minutos. Pasado la hora. Devuelve la pelota. Otra vez el conjunto con Niel se vino en dirección de Ebre. Ebre perdió con Almeida. Vuelve a tomar la pelota. Ebre se escapó como puntero. Ha levantado un centro al medio. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra. Convertido por Lozano. Lozano le pegó la pelota para atrás. Y en contra Lozano. Cuando la vine a buscar un jugador de Plaza Colonia. Un gol del honor. Lozano en contra. 4 a 1 el partido. Cuando ya estamos en los descuentos. Per. Per en contra. Per en contra. Sí. A Per en contra. Pobre Per. Mire usted, pobre Per. Bueno, pensé que era Lozano. Fue Per en contra. El que tocó la pelota para atrás. Gol en contra. 4 a 1 el partido. Va a terminar en cualquier momento. Qué noche, pobre Per. Le anularon un gol. Después se hace un autogol. Él juega poco y todavía mete un gol en contra. Lástima para Per que tiene una mala suerte tremenda. No liga nada. Allí el gol del honor para el equipo de Plaza lo decreta Per en contra. Que es man es, que es man. Gracias por ver el video.